Solamente una vez Solamente una vez Y nada más Solamente una vez En mi huerto Y yo la esperanza La esperanza que alumbra El camino de mi soledad Una vez Nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro Realiza el prodigio De amarse Hay campanas de fiesta Que cantan En el corazón La, la, la La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la